Pero el Real Madrid se encargó de que todo siga igual en el primer lugar de la tabla, que empaten el Barcelona y el Madrid, porque le hizo 6 a la Coruña esta tarde, le ganó por 6 goles a 2. Un partido menos tiene el Real Madrid que el Barcelona y están igual en puntos. Isco, Morata y gol. Segundo gol más rápido en la carrera de Morata. Juega para Lucas Vázquez, Lucas Vázquez, el centro, James, que bien, que bien el colombiano con la parte de afuera del pie. 35, Juanfrán centro, no puede Carles Gil, llega Cacuta, le salió un centro y Florín Andone marcaba el gol para el Deportivo La Coruña. Sigue, se la juega para Marcelo, Marcelo el centro, el rechazo y el gallego Lucas Vázquez para marcar el gol. Segundo en esta liga, Morata que va, viene Titón, tapaba a medias, Titón, le queda Morata, Morata gol, Morata gol, no Morata la juega atrás para que lo haga James, claro que sí. Y gol de James Rodríguez, Lucas Vázquez que mira también, ahora va él, cabeza levantada, el centro, Isco, gol, Isco, gol. Décima conquista en el torneo para Isco, a los 39, una del Deportivo La Coruña. Luisinho, Colan, Andone mete el centro y José lo marca el gol. Morata juega la pelota con Mariano Díaz. Le va a quedar a Casemiro, vean Casemiro, ahí está, le pegó de afuera y marca el gol. El Real Madrid, como ven, no quiso ser menos que el Barcelona, goleo al Deportivo Coruña, pero esta vez a domicilio.